Llorando por ti no más Recordando los momentos que ayer No sé qué voy a hacer sin ti ¿En dónde estás mi amor? ¿En dónde estás mi amor? Quiero saber por qué se fue Sin decirme adiós ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¿En dónde estás mi amor? ¿En dónde estás mi amor? Quiero saber por qué se fue Sin decirme adiós ¡Ay qué dolor! ¡Yo qué dolor! ¡Yo qué dolor! ¡Yo qué dolor! Gracias por ver el video.